Fórmula cuadrática, ecuación del bachiller, ecuación del estudiante, fórmula general o hasta también conocida como la resolvente al final expresión matemática que te permite encontrar a ti el o los valores que hacen que esta expresión sea igual a cero ¿Cómo así que sea igual a cero? Son valores de x que tú al colocarlas aquí y acá y al hacer las operaciones matemáticas el resultado se anula, es cero En el siguiente video vas a ver cómo se conecta esto con la función cuadrática y qué significa esa ecuación con la función Antes de empezar a demostrar de dónde sale esta ecuación partiendo de aquí, no olvides suscribirte, darle like, activar la campanita Ya tú sabes cómo es eso, vamos entonces La idea es que por ser una ecuación cuadrática, mira que aquí el valor de x está despejado Entonces la clave es despejar de acá el valor de x Para tú poder hacerlo tienes que completar cuadrados Para completación de cuadrados te dejo en la cajita de los comentarios, en la cajita de la descripción del video Te dejo un link donde explico con ejemplos la completación de cuadrados Lo primero que nos está estorbando allí es este valor de c Ese valor vamos a pasarlo al lado derecho Entonces, ¿cómo nos quedaría? Yo sé que aquí no me estás viendo pero lo importante es que sí me estás escuchando Entonces, acá nos quedaría que el valor de c quedaría de este lado negativo, ¿cierto? Ahora, aquí del lado izquierdo tenemos una situación en particular Son dos términos, nos faltaría uno para hacer completación de cuadrados Pero además, x al cuadrado tiene que estar sola ¿Cómo así que tiene que estar sola? El valor de a está multiplicándolo, al referirme que tiene que estar sola Es que tiene que haber un 1 ahí de factor, no puede haber un número distinto de 1 Por lo tanto, todo lo vamos a dividir entre a para anular este término Si nosotros dividimos acá esto entre a, este entre a y este entre a Mira que el que tenemos aquí se anula y queda automáticamente x al cuadrado solo Entonces, si nos queda allí x al cuadrado solo Ya tenemos x al cuadrado más bx dividido sobre a Igual a menos c dividido sobre a Ahora, si tuviéramos nosotros x más y al cuadrado Aplicamos el famoso producto notable, el padre nuestro de todos ustedes El primero al cuadrado más dos veces el primero por segundo más el segundo al cuadrado, ¿cierto? Resulta que aquí, del lado izquierdo, ya tenemos estos dos primeros términos Quiere decir que el primero que tenemos, mira que es x al cuadrado El segundo que tenemos sería 2x por y Donde y es el segundo término que va aquí Quiere decir entonces que si este de acá, que es bx dividido a Es igual a este término que tenemos acá, mira 2x por y Despejando el valor de y Podemos saber cuál es el término que va aquí cuando completemos cuadrados De hecho, los valores de x se anulan, ¿cierto? ¿Y qué te queda? b, vamos a escribirlo mejor en azul Te quedaría b entre a Igual a dos veces y Pero ese 2 que está aquí multiplicando Pasaría dividiendo Y mira que el valor de y entonces sería b sobre 2a Si eso es así, vamos a colocarlo aquí Mira que tendríamos x más el valor de y Que es b sobre 2a Elevado al cuadrado Nos queda x al cuadrado más Dos veces xy Que ya sabemos que es b por x entre a Que es el término que ya teníamos Entonces aquí tendríamos b por x dividido a Y mira que al final Tendríamos que colocar y elevado al cuadrado ¿Quién es y? Dijimos que es b sobre 2a Entonces b sobre 2a Lo colocamos acá elevado al cuadrado ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos diciendo que este término que está aquí Es el que le falta A estos dos del lado izquierdo Para que sea un trinomio de cuadrado perfecto Y se pueda factorizar así ¿De acuerdo? Entonces, ¿Cómo va el asunto? Vamos a ir quitando información que ya no estamos utilizando El asunto iría de esta forma Mira que del lado izquierdo nos falta este término de acá Conclusión Tendríamos x al cuadrado más bx dividido a ¿Sí? Más ese otro término que está allí Elevado al cuadrado Pero hay un detalle Recuerda que si tú tienes una ecuación Lo que haces de un lado Lo tienes que hacer del otro lado también Por ende, del lado derecho Donde ya teníamos menos c entre a Tenemos que sumar también ese otro término Para no afectar la expresión Vamos a quitar un momento Recuerda este que lo vamos a utilizar ahorita ¿Listo? Vamos a quitar este momento de acá Donde nos quedaría aquí menos c entre a Más ese mismo término Que es b Dividido 2a Elevado al cuadrado Ahora ¿Qué es lo que vamos a hacer? Del lado derecho Ya tenemos un trinomio de cuadrado perfecto Conclusión Esto Se factoriza Se engrana En la expresión que habíamos borrado acá Quedaba igual a esto ¿Dónde sería? El valor de x Más el valor de y Que es b sobre 2a Elevado al cuadrado Todo esto estaría aquí factorizado De este lado Vamos a organizar un poco ¿Sí? Lo que tenemos del lado derecho Vamos a colocar lo primero que está positivo Del lado De aquí De al inicio Esta fracción Que tengo B sobre 2a Elevado al cuadrado La potencia 2 Es tanto para el numerador Como denominador Y te queda B cuadrado sobre 4a cuadrado Recuerda que si tienes 2 por a Y eso está elevado al cuadrado El 2 Se eleva al cuadrado Y el a también Y luego Tienes menos c entre a Esto que está aquí Se va pareciendo a esto Más o menos ¿Cierto? Vamos a ir viendo Vamos a borrar este de acá Que ya no lo necesitamos Ahora ¿Qué es lo que vamos a ir Concluyendo? Voy por este lado Mira que Acá del lado derecho Tenemos una resta De dos fracciones Allí el mínimo Con un múltiplo Es 4a cuadrado ¿Por qué? Al final 4a cuadrado Lo divides entre a Te queda 4a Y 4a cuadrado Dividido sobre sí mismo Da 1 Entonces este de acá Es múltiplo de él mismo Y de este de acá Por lo tanto Del lado derecho Del lado derecho Tenemos que el mínimo Como múltiplo Es 4a cuadrado Si lo divides entre el mismo Daría 1 Por b al cuadrado Es el que tienes arriba En el numerador Menos 4a cuadrado Cuando lo divides entre a Te queda 4a Por c ¿Quién aparece? El famoso 4ac Mira lo que está aquí En el numerador Es lo que tenemos Dentro de la raíz Vamos a ver De dónde va saliendo La raíz Del lado izquierdo Que queda X más b Sobre 2a Elevado al cuadrado Este cuadrado Que está aquí Que es lo que decimos Normalmente cuando Despejamos El cuadrado De la potencia Pasa como la raíz Pero hay que tener Un cuidado con eso Porque que pasa Si yo tengo X al cuadrado Igual a 4 ¿Cuál serían los resultados? Tú puedes colocar aquí El 2 Porque 2 al cuadrado Es 4 Pero también puedes colocar El menos 2 Porque menos 2 al cuadrado También da 4 Por eso es importante Tener presente Los dos signos Tanto el positivo Como el negativo Por eso es que aparece En la resolvente Los dos signos Tanto el positivo Como el negativo Porque cuando tú pasas Este 2 para allá A Como una raíz Si efectivamente queda X más B sobre 2a Y aquí tiene que ser igual A la famosa raíz cuadrada De b cuadrado Menos 4 por a por c Sobre 4a cuadrado Pero Por ser un cuadrado Aquí Si la potencia Fuese impar No se hace nada Por ejemplo Si fuese 3 Pasa como raíz cúbica Y no se pone el más menos Pero aquí Por ser una potencia par El ejemplo que le di ahorita El signo positivo Como negativo Va a dar lo mismo Ahora Acá Tenemos Una división Donde Externamente Hay un radical Hay una raíz Se tomaría La raíz del numerador Y la raíz del denominador Como aquí abajo Hay un producto 4 por a cuadrado Cuando le saquemos La raíz Al numerador Y la raíz al denominador Aquí me quedaría Raíz de 4 2 Y raíz de a cuadrado La a sola Por ende En el denominador Mira como nos queda aquí 2 veces a Y ahora Este término que está aquí Estorba Pasa al otro lado Con el signo opuesto ¿Por qué el menos b al principio? Porque por aquí Venía de completación de cuadrado Y pasa con el signo opuesto Conclusión X va a ser igual a quién A menos b Sobre 2a Más menos La raíz cuadrada De b cuadrado Menos 4ac Sobre 2a Y adivina Qué pasa Si tienes una suma O una resta De fracciones Con igual denominador Se copia una sola Y el denominador Es el mismo Que queda La que tenemos aquí arriba Esta suma De estos dos términos Son Con este Más menos Posiblemente 2 1 O ningún valor Que hace que esto Sea cero En el siguiente video Más allá de la fórmula cuadrática Vamos a hablar de la Función cuadrática ¿Cómo se ve eso Con la ecuación De segundo grado? Te invito a que vayas para allá Y aquí No olvides dejar el like El comentario Suscribirte La campanita Y ya tú sabes Todo lo que hay que hacer Nos vemos en el siguiente